¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y la de hoy tenemos un análisis muy interesante del Huawei Nova 9. Una de las mejores opciones actualmente en la gama media y que por el precio realmente vale muchísimo la pena. Así que bueno, comencemos con este video. ¿Qué tal amigos? En este caso cuenta con una línea verdaderamente bonita, con un tono en arcoiris o efecto adiamantado que le da una apariencia bastante interesante, muy atractiva y que no me dejarán mentir, llama muchísimo la atención. Algo que realmente sobresale en la parte de atrás es el logo enorme de Nova, cosa que me encanta, es un buen detalle y también el módulo de cámaras, algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados y que de hecho me recuerda mucho al P50 Pro. Pasemos ahora con la pantalla, donde encontramos un panel OLED de 6,57 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. Como pueden ver estamos ante lo último del mercado, la pantalla tendrá unos excelentes colores, muy fieles, muy vivos, principalmente muy reales y también esta tasa de actualización hará que el equipo se vea súper fluido y que para todo el contenido multimedia, inclusive de gaming, sea perfecto. Así que prácticamente por esta parte tenemos un 10. Y ya que estamos mencionando la pantalla, hay que decir que contaremos con huella dactilar dentro de la pantalla, la cual es bastante rápida, precisa y por esta parte no tuve ningún problema. Adicional tendremos desbloqueo a través del rostro, que de igual forma los mismos comentarios será bastante rápido y preciso. Bueno, ya mencionamos todo lo del diseño, es muy bonito, pero también es importante mencionar que dentro del equipo o en el corazón del equipo encontramos un procesador Snapdragon 778G, con una GPU Adreno 642L, con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendrá un excelente desempeño tanto en juegos y aplicaciones. Y justo por eso me encanta esta gama, esta serie de Nova, ya que en sus características le meten un rendimiento o una experiencia de gama alta. Realmente por lo que vale el equipo tendrás una de las mejores experiencias en gaming y el equipo viene muy bien optimizado principalmente para juegos. Podrás correr lo último en cuestión de gráficos y sin ningún problema, obviamente entendiendo que estamos ante un teléfono de gama media alta, pero realmente el rendimiento es sorprendentemente bueno. Y que si me preguntan, y para ser muy honesto, será una experiencia similar en cuestión de rendimiento frente al Honor 50. En el Honor 50 encontramos dos versiones de almacenamiento y configuración de memoria RAM y por parte del Huawei Nova 9 únicamente tendremos esta versión de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Ahora hablemos del software, donde entra aquí toda la polémica que ya sabemos de Huawei. No, este equipo no tiene los servicios de Google, evidentemente podrás descargar todas tus aplicaciones favoritas o cotidianas mediante otras alternativas. También la App Gallery, la tienda propia de Huawei cada vez viene más completa. Sin embargo, realmente los servicios de Google, no les voy a mentir, son necesarios. Que si vas a poder descargar WhatsApp, Facebook y todas estas aplicaciones que utilizas en tu día a día, sin embargo va a haber algunas limitaciones en donde requieras los servicios o bien requieras poner una cuenta de Google. Pero bueno, realmente y para ser muy honesto, yo ocupo en mi día a día un Huawei Mate 40 Pro y realmente puedes encontrar algunas alternativas o bien ocupar un teléfono complementario. Hablemos ahora de la batería, donde encontramos 4300 mAh con carga rápida de 66W. La batería va a estar ok, no es mala pero tampoco es sorprendente. Realmente será una batería bastante regular, pero la carga si va a ser muy rápida, prácticamente del 0 al 100% en unos 40 minutos aproximadamente, lo cual me parece muy bien. Podrás llegar justo después de una jornada con un 20% de batería justo para llegar a conectarlo, pero eso sí, la carga, como ya lo mencioné, es verdaderamente rápida. Ok, pasemos ahora con mi apartado favorito, las cámaras. Donde tendremos una configuración de 4 lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 50 megapíxeles con una apertura de 1.9. El segundo lente es un gran angular de 8 megapíxeles con una apertura 2.2. El tercer lente es para el modo profundidad de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. Y finalmente su último lente es para el modo macro de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. Esta configuración de cámaras realmente te brindará excelentes resultados fotográficos. Creo que es una cámara que se puede adaptar en diferentes condiciones, es muy versátil, tiene buen contraste, buena saturación, buena exposición, un correcto uso del balance de blancos y en general me parece una muy buena cámara. Por la cámara frontal tendremos un sensor de 32 megapíxeles que sí, me encantó. Creo que es más que perfecto para redes sociales, tiene con mucha luz, con buen nivel de detalle y bueno, creo que por esta parte no hay mucho que decir, muy bien Huawei. Y algo también a mencionar es que en la conectividad no encontraremos 5G, estaremos limitados únicamente a utilizar conexión 4G. Que sí, yo sé que todavía no llega de manera oficial a México esta conexión o esta conectividad. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones del equipo. Que es de nada más y nada menos que de $12,999 pesos mexicanos en la tienda oficial de Huawei, también puede variar el precio. De repente ponen unas muy buenas promos en la tienda de Huawei, así que te recomiendo que estés al pendiente. También me encanta que en la tienda de Huawei siempre te viene algún regalito adicional a tu compra, así que muy atento a su tienda. Y bueno, pasando ahora con las conclusiones, me parece un excelente equipo, tiene un bonito diseño, muy buenos acabados, una excelente pantalla, un buen rendimiento y unas cámaras más que aceptables. Así que de verdad estamos ante una de las mejores opciones en la gama media, sin duda alguna lo recomiendo muchísimo. De verdad le tengo mucho cariño a esta serie de Nova, ya que sus características le llegan a pisar los talones a teléfonos de gama alta. Así que muy, muy recomendable. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios, tú que opinas, lo comprarías o no, ya lo tienes, todo, todo déjamelo por aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.